Creo, Dalas, ya de verdad, sinceramente, en algunos puntos te puedo dar la razón cuando has discutido con Wismichu Cuando has discutido con algunos haters y con otros, en algunos te puedo dar la razón, pero yo creo que se te está yendo un poquito la olla con eso de no tener contenido Si nos vamos a tu canal principal Si nos vamos a tu canal principal Ayer también subiste un vídeo, ¿vale? En el cual metes a tu ex-suegra Quizás pienses que el canal del millón es como una galaxia lejana y distante con el... Metes a tu ex-suegra por aquí, mira A ver, te metes otra vez con... con Tony, ¿no? Te metes otra vez con Tony porque haya puesto aquí un emoji Por un tuit de un emoji Vamos a ver, tío Tú mencionas también muchas veces a ellas Ellas te mencionan a ti Yo no digo que ninguno os mencionéis Pero, joder, macho Si tuviera que sacar ella un vídeo de cada tuit que tú sacas De cada tuit que tú has sacado hablando de ella Pero de todas maneras es que ya este tipo de vídeos se inventó toda esa historia sobre mí, ¿no? Al parecer es sobre una chica que no sé qué historia se inventa de Dalas Y lo subes al canal principal O sea, yo te veo ya como un poco ya desesperado, tío O sea, sí, has superado a Wismichu en suscriptores Pero en visitas no lo logras ni de lejos, ¿eh? Porque mira que un canal con 8 millones y medio de suscriptores Con 600.000 visitas, tía Lo veo un poco jodido Lo veo un poco jodido Al igual que también sacaste en tu canal principal El vídeo de que busquen a tu perro No sé, yo, a mí me huele esto un poco a falta de contenido No sé a ustedes, chavales, ¿qué os parece? Pero bueno, vamos a ver el vídeo Tío, que esto ya me parece un putísimo espectáculo Esto ya me parece... Hola, Colima, cariño Te voy a dar tu placa de sherry Porque eres la tarotista más guapa del mundo entero, ¿vale? A mí esto ya me parece un poco show Un poco espectáculo, ¿vale? O sea, un vídeo Mi ex me quiere denunciar otra vez Y tú haces aquí un puto espectáculo Vamos a verlo Que dice mi ex que me quiere denunciar Otra vez ¿Y por qué? Vamos a leer por qué Publica esta carta en Twitter Que ahora la vamos a desglosar todo Pero al parecer ha cambiado de abogado Y ahora su abogado es de bravo Y cuando lo vi me quedé tipo Un momento, ¿esto es un nuevo abogado o es una promoción pagada? Quiere decir ¿Quién coño publica a sus abogados en Twitter? Al parecer ella Y no entendí por qué lo hacía Así que cuando vi el Twitter dije Anda, pero si es un twitstar el abogadito Creo que está más preocupado por tener seguidores Que por hacer casos o algo Y cuando busqué a ver si el abogado había hecho algo de mí Efectivamente No es un abogado Es más bien una especie de hater extraño O sea, sí es abogado Pero es patético como tal Uno de los que se quejó que hiciera la broma de hackeando a fans Que lo han hecho todos youtubers Pero al parecer solo importa cuando lo hice yo Tengo un vídeo sobre ello Lo podéis ver, os lo dejo en anotaciones Y aquí por ejemplo publica Y alguien le responde Y el tipo se burla diciendo No me acoses con tu twit por favor, bórralo El chico, muy educado por cierto Le responde En el fondo sabes que tengo razón Pero como es una figura pública en la que se ve bien criticar e insultar Pues es lo que hay Le responde una tontería que no tiene nada que ver A lo que se lo tomara es un vaso de whisky Y el chico le responde Tómate el whisky y tal vez así reconozcas que acosar a alguien por internet no está bien Y vuelve a burlarse diciendo Deja acosarme por favor En fin, patético No me sé el código deontológico de los abogados Pero estoy prácticamente seguro De que el hecho de que una persona así se esté planteando Denunciarme con mi ex por en medio Seguro que viola algo del código deontológico Estoy segurísimo Y de un abogado tan profesional, increíble Y absolutamente magnífico A ver, a ver A ver, vamos por parte, ¿vale? Aquí ya se está metiendo Y está poniendo en duda La profesionalidad de un abogado Que es David Bravo, ¿vale? He estado investigando a... A David Bravo, ¿vale? Ya sabéis todos que yo no sabía quién era Hasta que Mia le puso ese tweet Y me comentan, ¿vale? Y tiene muchos artículos en internet Que dan mucha vericidad Y que es un tío muy profesional Y que ha ganado muchos casos gordos ¿Vale? Yo no entiendo de leyes Yo no soy un profesional No soy un experto ¿Vale? No sé si ha violado este hombre algún código Pero a mí me comentan Que ha ganado unos casos enormes ¿Vale? Que ha ganado unos casos enormes Y que es un profesional De la copa de un pino No entiendo yo esta postura de Dallas De en principio decir Oh, es un twist star Está más pendiente de ganar seguidores Que del caso de Emiare Vamos a ver, payaso ¿Por qué es un twist star? Porque tiene muchos seguidores Porque tiene la cuenta verificada, ¿no? Que yo dije en plan Oh, mira, tiene la cuenta verificada Y yo no, no, en plan coña Mariano Rajoy Bueno, es un ejemplo un poco patético Que he puesto Pero cualquier político Cualquier político Tiene la cuenta verificada también Tiene muchos seguidores Obama tiene muchos seguidores Tiene la cuenta verificada Tenemos que por eso No darle crédito a su profesionalidad Tenemos que poner en duda Que haga bien o mal su trabajo Porque tenga la cuenta verificada Y porque tenga muchos seguidores Dallas Yo no lo entiendo No entiendo tu argumento Tu argumento para pambicitos Menores de 9 años Te puede funcionar con ello Pero yo no lo entiendo ¿Vale? No lo entiendo Y que te pongas a buscar ahí Críticas que has hecho ¿Vale? Que estás un poquito muy enfermo O sea, cada vez que encuentras a alguien por Twitter Te pones a buscarlo con tu nombre Cada vez que encuentras a alguien Lo primero que haces Es buscar en su Twitter Cuántas veces te ha mencionado A ver Si tú eres un personaje público Que además eres un payaso Porque las cosas como son Dallas Eres un payaso Siempre estás metido en follones Siempre estás haciendo en las Merreí Eres un meme ¿Por qué no reconoces que eres un meme, tío? O sea, Windy Gear En la entrevista Me reconoció que era un meme ¿Por qué tú no reconoces que eres un meme? ¿Vale? Y además eres uno de los memes Más exitosos de Internet Oye, vacila de eso Pero que tú me cojas a mí Y me digas Que David Bravo No puede dar una opinión Sobre ti Como la que ha hecho en esos tweets Que por eso es menos profesional Y ha roto ¿Qué código? O sea, estamos hablando De una persona En su cuenta De Twitter Opinando Sobre una persona Pública Que eres tú Entonces no No veo cuál es ahí el problema Esta carta Que es también magnífica En todo su esplendor Donde básicamente está diciendo Que quiere tomar acciones judiciales Contra este personaje Repiéndose a mí Y comienza la carta diciendo A falta de un talento mejor Mi ex Por elésima vez Ha iniciado una salvaje campaña De persecución contra mí Primero de todo ¿Qué entendemos por salvaje? ¿Entendemos una jaulia de perros Corriendo por la selva? Porque eso no ha ocurrido Pero si tenemos que hablar De iniciar campañas Deberíamos igual Hablar de ella Ya que recapitulemos Ella es La que hizo público El caso del juicio del perro No yo Difundiendo incluso Imágenes recortadas Del juicio del perro De yo declarando para Vale Ahí ya La primera noche Te la vas a llevar en la boca Dala Ella Si que es verdad Que fue ella La que hizo público El caso de lo del perro ¿No? Ella fue la primera En hacer un vídeo Informando de lo que había pasado En ese juicio Pero además Tú subiste un vídeo Después que ella En el que decías Que tenías preparado Otro vídeo Pero que Tuviste que cambiar los planes Por el vídeo de ella O sea Ella lo que hizo Fue adelantarse A tu vídeo Porque tú Ya tenías pensado Subir un vídeo Si ella no llega A subir ese vídeo Tú hubieras subido Otro Recochineándote De que habías ganado El juicio ¿Vale? Y contando tu versión A tu puta manera Para tus putos críos De 10 años ¿Vale? Entonces Eh Vale En parte tienes razón Pero claro Hay matices A hacer verdad Cosas diferentes Ella fue la única Que fue la prensa rosa Hablar de otro Ella fue la que fue A la televisión Hablar del caso del perro También Así que de nuevo ¿Quién es el que inicia Por enésima vez Una salvaje campaña De persecución? Porque hasta Hombre Yo creo que ella Eh No es lo mismo Exponer un caso Exponer una injusticia ¿Vale? Exponer una injusticia Como por ejemplo La de la manada La de la manada Ha sido una injusticia Tremenda No No se ha No se ha aplicado ahí La ley Muy muy fuerte Que digamos Eh No es comparable A lo mejor Una violación Bueno Son casos diferentes No, no No es una ni menos Ni menos grave Que la otra Pero son casos Que no tienen nada que ver Uno con el otro Pero a lo que me vengo a referir Que no tiene nada de malo Que una persona Vaya a quejarse De lo que es La ley En este país En el sentido De que se trate A un perro Como si fuera Un coche ¿Vale? Otra cosa es lo que tú has hecho Dallas Que lo que tú has hecho Si es una campaña Eh De salvajes Y te voy a explicar el porqué Porque tú has hecho un vídeo Ofreciendo una recompensa ¿Vale? Soltando en ese vídeo Mierda De tu ex Eh Insinuando que es capaz Que ha sido capaz De matar al perro Y sobre todo Y lo que me parece Más grave Es que saques un mapa Y metas en un círculo Su casa ¿Vale? A mí me parece Que se te ha ido la olla Un pelito Tal vez me he limitado A decir la verdad Y las cosas Como han ocurrido Este grupo en cambio Se ha dedicado a decir Toda clase de burradas Sobre mí Como que si soy un maltratador Por ejemplo Sin pruebas de ningún tipo Pero lo voy a decir Porque eso queda muy bien decirlo Así que ¿Qué campaña? Así que por la parte De iniciar una campaña Por grésima vez Mírate a ti misma por favor Pero es que esto Se reduce a un punto Mucho más básico Y es el hecho de Iniciar qué campaña En el único momento En el que hablé de ella Fue en el punto En el que tiene que hablar Sobre el paradero del perro Y son dos cosas Que van totalmente ligadas No puedo hablar Del paradero del perro Sin mencionarla a ella Porque ella es la que lo ha perdido Se supone que tendría que haber Dicho que el perro Se ha perdido sin más Para que la gente asumiera Que yo perdía el perro A propósito No Mira yo te voy a explicar La manera Eh Ya están los pambisitos Por ahí por el chat Diciendo Javi no eres imparcial Para ustedes Pambisitos Soy imparcial Cuando estoy apoyando a Dallas ¿Vale? Cuando le doy la razón a Dallas Soy imparcial Pero cuando en una cosa Que está clara Que no tiene la razón Entonces no eres imparcial Iros a tomar por culo Pambisitos Escopetea de mi canal Eh Una cosa Osuka por favor Estos son los pambisitos Que os dejan malamente A todos ¿Vale? Porque hacen más ruidos Que los que sois educados ¿Entienden? Y entonces Así quedáis muy mal Y por eso tenéis tan mala fama En internet Osuka Así que Os aconsejaría Os aconsejaría Que cuando vierais a pambisitos Comportarse de esta manera Que por favor le dierais un toque ¿Vale? Tu odio hacia Dallas te ciega Yo no tengo ningún odio a Dallas De hecho me suda muchísimo la polla Lo que le pase Tanto a Dallas como a Miare ¿Vale? Son dos personas que me importan Absolutamente nada ¿Vale? Y en este caso Tiene la razón Miare ¿Vale? Y Dallas aquí está siendo Un hipócrita Para ustedes ser imparcial Sería que le diera la razón a Dallas Cuando no la tiene Pues no Chavales En este caso La razón La tiene Miare ¿Vale? O sea Dallas está diciendo Que que Espérate perdón Que ya se me ha ido la olla con ustedes Que soy unos pedazos de mongolo Campaña En el único momento En el que hablé de ella Fue en el punto Vale, si Le iba a explicar a Dallas De que forma podía explicar La situación Sin necesidad de mencionarla A ella Vale, pues yo te lo explico Dallas Porque yo soy un hombre Con un poquito más de dedos de frente Que tú Con un poquito más de cabeza Perfectamente Podrías haberla mencionado A ella Pero podías haber cogido un vídeo Y decir lo siguiente A ver Amiguitos míos Os tengo que decir una cosa Y es que Mi perro se ha perdido Pero no lo he perdido yo Lo tenía mi ex Y se le ha escapado Ella me lo tenía que devolver Pero no me lo ha podido devolver Porque el perro Se le ha escapado Es un perro muy nervioso Es un galgo Que corre mucho Y se le ha escapado Por favor Ayudarnos A buscar al perro Vale No, tú no hiciste eso Dallas Tú hiciste un vídeo De No sé si me acuerdo Si eran 16 minutos O algo así De los 16 minutos 9 O 8 minutos Son tirándole mierda A tu ex novia Diciendo Dando a entender Y tirándola en directa Que Que probablemente Sea Que el perro Lo tenga escondido Vale Que haya fingido Que lo haya secuestrado Vale Que esté engañando la ley Y que Dando a entender Que era mentira Vale Que ella estaba infringiendo la ley Y que lo había escondido Ok Y luego También das a entender Que ha podido matar al perro Y entonces ya luego Es cuando explican Lo de la recompensa Y que busquen al perro Pero que busquen al perro En el portal de ella Exactamente En su portal Solo te ha faltado Decirle que Que lo busquen Dentro del cuarto de María Pero bueno Si tú dices Que no había otra forma De hacerlo Dallas Allá tú ¿Qué campaña? Así que por la parte De iniciar una campaña Por unésima vez Mírate a ti misma Por favor Pero es que esto Se reduce a un punto Mucho más básico Y es el hecho de Iniciar qué campaña En el único momento En el que hablé de ella Fue en el punto En el que tenía que hablar Sobre el paradero del perro Y son dos cosas Que van totalmente ligadas No puedo hablar Del paradero del perro Sin mencionarla a ella Porque ella es la que Lo ha perdido Se supone que tendría que haber Dicho que el perro Se ha perdido Sin más A esto es a lo que le acabo De contestar Demis Zarfull Muchísimas gracias Por ese superchat Para que la gente Asumiera que yo Perdí al perro A propósito Para luego hacerme La víctima Y en realidad Lo he matado yo ¿Me explicáis un poco La lógica aquí? Prácticamente Ni te he mencionado Y desde luego En ningún momento He dicho a él Que vaya a perseguirte Ni decirte absolutamente nada Así que esta primera frase Es absurda Y si te parece el hecho De querer saber Hola ¿Has cogido un mapa Rodeando donde vive? ¿Dónde está Argos? Una campaña de persecución Contra ti Pregúntate a ti misma ¿Por qué no has dicho nada Desde el momento En el que lo perdiste? Por favor Que absurdo ¿Os imagináis que a mí Se me hubiera perdido el perro? Y digo Ay chicos Que sabéis que Se me perdió el perro Y entonces ella Cuando lo publica por ahí En plan ¿De dónde está Argos? ¿Dónde está Argos? Yo le pongo a decir Ay es que mi ex Me quiere acosar Porque estaba intentando Y hice una campaña Salvaje de persecución ¿Verdad que todo el mundo Me insultaría? ¿Verdad que sí? Y estaría en lo justo ¿Verdad? Pues curiosamente A ella no le hace Ninguna de esas cosas De hecho La apoyan En su victimismo absoluto Y aún así De alguna manera Yo soy el malo ¿Pero por qué no se aplica A él lo mismo? A ver Volvemos a lo mismo Que le hemos dado vuelta La semana pasada Y la otra Vale Mi Ares no dijo nada Pues a ver No seas cínico Tú mismo estás dando a entender Que seguramente el perro No lo haya perdido O lo que sea Vale pues Si tú entiendes Que el perro no lo ha perdido Y tú piensas ¿Por qué estás Como exponiendo Y preguntándote ¿Por qué no dice nada? Pero luego Te voy a hacer otra pregunta A ti Dalas ¿Por qué Tú tampoco? ¿Por qué tú tampoco Hiciste el vídeo en enero? Veintitantos de enero Es cuando te dijeron A ti lo del perro ¿Por qué? ¿Por qué tampoco Hiciste el vídeo En ese momento? Es que eso A lo que no responde Él se pone a decir Que en todo momento Mi Ares No No dice lo de No dice nada del perro Vale Y tú ¿Por qué no respondes A lo siguiente? ¿Por qué No empezaste a buscarlo En enero? ¿Qué clase de lógica Vive aquí este mundo? Y continúa En esta ocasión Ha publicado Una serie Sucesivos vídeos En los que me acusa No Mientas En todo momento He cuidado muchísimo Mis palabras Para no decir cosas Exactamente Ha cuidado muchísimo Las palabras Para no llevarte una denuncia Porque sería Porque sería una difamación O sea Si tú afirmas Que ella Ha hecho un delito Que sería Esconder al perro ¿Vale? Sería una difamación Pero lo has dado a entender De hecho aquí Dos minutos antes Era Aquí Exactamente Mira Aquí lo veis Mira Me cago en la puta Aquí Cada vez que te refieres A que ha perdido al perro Le pones unas comillas O sea Tú has cuidado mucho Tus palabras Porque sería denunciable ¿Me entiendes? Porque sería una difamación Pero tú Lo vas a entender Cada vez que hablas De la pérdida del perro Le pones una Entre comillas O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no dices Que el perro se ha perdido? Oye Mira El perro se le ha perdido Se le ha escapado No, no, no Tú lo estás Poniendo entre comillas Dando a entender Que ella ha Falsificado la ley Que puedas luego Coger y denunciar Bueno Que por poder puedes Pero no llegarás a ningún lado Me acusa de interponer Denuncias falsas Esto es Mentira Cochina ¿Por qué? Porque el simple hecho De que ni siquiera Lo que pusiste Fue una denuncia como tal Fue más que una especie De informe a la policía Pero no hubo ninguna denuncia De desobedecer A la autoridad judicial Nunca he dicho esto E incluso insinúa Que por A todos los que estáis Ahora mismo En el chat Diciéndome Javi Estás siendo incoherente Javi Estás defendiéndole Indefendible Por favor Entrar en YouKnow Que os voy a meter en Guess Uno a uno Para que me argumentéis Vuestra postura ¿Vale? Muy incoherente ¿No? Darío Manson Entra en YouKnow Y le das al botón Y le das al botón Que se llama Guess Y me explicas El por qué ¿Ok? Si no No pongáis tontería ¿Vale? Ha podido matar A un perro Que ha estado conmigo Toda su vida Lo que aquí pregunto es ¿Se puede saber Por qué no ha habido Ningún tipo de interés Por saber Dónde está ese perro Que supuestamente Lleva perdido Desde enero De este año ¿Se puede saber? ¿Te hago la misma pregunta Dalas? ¿Te hago la misma pregunta? ¿Se puede saber Dónde Por qué no ha tenido interés? A ver ¿Podría estar el perro muerto? Sí Podría estar el perro muerto Perfectamente Porque si estuviera perdido Por ahí Ya lo habría encontrado Alguien ¿No? Ya tendría que vivir El veterinario ¿No? Así que podría estar muerto Definitivamente podría estar muerto Si te das por aludida Diciendo que tú Te sientes como que Has podido matar al perro Pues mira Problema tuyo Solo para Vale Si te das por aludida Porque ella siente Que ha podido matar al perro ¿No? Vamos a ver Madre mía Javi Se te va de las manos Aquí os espero a todos El que creéis que poderme Llevarme la contraria Eh Tenéis todas las puertas abiertas ¿Vale? Vamos a ver La verdad es que he perdido Casi toda espera No sé si quería Porque los galos Son los perros Más rápidos del mundo Son más rápidos Hasta que Písimas Lo hubieran visto Y al encontrarlo Lo hubieran devuelto Pero incluso sin ser famoso Cuando la gente se encuentra un perro Llama a la policía O llama al veterinario Y viene a la policía Diciendo Ah se me ha perdido el perro Y se libran de la condena De devolverme a mi perro Increíble Pero es que la cosa va más allá Si el perro Supuestamente Se escapó Porque no hizo Nada De nada Al respecto Y me voy a explicar Si a mí se me escapara Cualquiera de mis animales Lo primero que hago Es Empapelar la calle Mitea Farolas Es que hasta el asfalto Lo empapelo Con la Peapa Ya te vi en enero Ya te vi en enero Empapelando las calles De Barcelona No lo has hecho Ni ahora Has mandado tus pambisitos A hacerlo Perro No hacer nada Que es básicamente Lo que hizo ella Podéis revisarlo ¿Vale? Podéis mirar Lo que queráis Adivinar Porque puede ser ¿No? Tanto que quería a mi perro Y prefiere que esté con Cualquier persona O Muerto No sé Ni Ni si está vivo siquiera Capaz que Lo ha hecho desaparecer De la manera permanente A que esté Perdona Perdona ¿Qué acabas de decir Dalas? ¿Qué acabas de decir? Ser ¿No? Tanto que quería a mi perro Y prefiere que esté con Cualquier persona O Muerto No sé Ni Ni si está vivo siquiera Capaz que Lo ha hecho desaparecer De la manera permanente Capaz que lo ha hecho desaparecer De una manera permanente ¿Esté Con ella O conmigo? Para que no esté Ni con ella Ni conmigo Joder Yo no sé Cómo ella se ha podido Sentir aludida ¿Eh? Yo no sé Cómo Es que es su problema ¿Eh? O sea Es que Si ella se ha dado por aludida Es su problema ¿Vale? Si ella se ha dado por aludida Es su problema Claro Pues mía Problema tuyo Solo para no tener que entregar Así que podría estar muerto Definitivamente podría estar muerto Si te das por aludida Diciendo que tú Te sientes como que has podido matar al perro Pues mía Problema tuyo Problema tuyo O sea A ver A ver A ver Pambisitos ¿Queréis alguno Debatirme esto? En este vídeo Está diciendo Que no es normal Que ella se dé por aludida De que Que él no quiso Dar a entender Que él Que había matado al perro Ella En fin Solo para no tener que entregárselo Cosa que de hecho sucedió Estaba la orden judicial Desde verano del año pasado No lo entregaste Y hasta enero Que se te perdió Así que definitivamente No has querido entregarlo La nueva estrategia Para conseguir atención Para su canal Esto no es verdad Que consigo muchas Muchas más atención Para mi canal Con los vídeos Sobre la pareja De mi hermana Que lo sabe todo el mundo Y perpetuar Bueno venga No voy a opinar sobre eso El hostigamiento Al que ya me sometió Cuando éramos pareja Toma Más Mentiras Chavales Ya que tienes un abogado nuevo Te podrían Comenzar Por informar Que el hecho De estar diciendo Que yo digo Todas estas cosas Si que podría denunciarte Porque de hecho Yo tengo pruebas De que no lo he hecho Y que no lo he dicho Y lo tengo de hecho En vídeos Así que Te denunciaré yo por esto Probablemente Ya veremos Ha dado esta vez Un paso más allá Haciendo un llamamiento En ese tema Yo no me meto Porque yo no estaba ahí En el tema de Igual que me hiciste a mi Mientras que éramos pareja Yo ahí no me voy a meter Yo estoy opinando Sobre aquí Lo que hay expuesto Sobre la mesa ¿Vale? Eso Para que sus fans Escudriñen En las calles De mi pueblo Si tengo o no Tengo a Argos E incluso poniendo Una recompensa Por él Llegando a indicar La localización Donde se encuentra Al domicilio De mis padres Este momento Era el que estaba Esperando yo En el vídeo En el que os dije Donde se había visto a Argos Para el cual Repito Tengo pruebas Tengo testigos Que van a ir A declarar a los juzgados Con quien vieron A ese perro Fui muy consciente De no mencionar En ningún momento Nada de información Ni de ella Ni de sus padres ¿Podéis ver? Nada de información Mira yo es que no puedo Dala Tienes la cara muy dura tío Yo es que no puedo decir exactamente Pero diste Diste una información Muy concretísima O sea Yo no soy quien Para decir Esta es la información Que diste Porque a lo mejor Hay gente que no se ha dado cuenta Y voy a ser yo quien la desvele Pero que tu me digas aquí Que no diste Si exactamente Lola Exactamente Que no dio información Y se ha quedado tan a gusto Cuando queráis No lo menciono Ni por encima ¿Por qué? Porque es un hecho muy simple Porque lo único que importa Es el perro ¿Por qué iba yo a estar diciendo Ay si si Allí es donde Allí es donde viven Si 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 A nadie le importa Donde vivas tu O donde iban tus padres Lo único que importaba Era encontrar al perro Nada más Y era por pruebas guiadas A base de testigos Identificados Y que declararán ¿Pero qué ocurre? A nadie le importa A nadie le importa Donde vivas tu O sea Voy a poner tu dirección Hola Pepe Voy a poner tu dirección Porque a nadie le importa Donde vivas tu ¿Sabes? Ya está Yo puedo publicar tu dirección En un vídeo Porque a nadie le importa Donde tu vivas ¿Sabes lo que te digo? O sea Nadie Nadie va a ir a tu casa A gozarte Mis pambisitos Son los más Los más Sociables Del mundo O sea ¿En qué momento Te has pasado por la cabeza Que los pambisitos Van a ir a tu casa A decirte algo? A nadie le importa Tú donde vives Ni tus padres Básicamente Lo que yo predije Aprovechan cualquier excusa Para sacar el máximo victimismo Hola Sonia Que la gente que fuera Allí a colgar carteles Estuvieran No sé Amenazándolos Con pistolas En plan No puedes salir de casa Por comer un tiroteo Por favor Es decir Yo hago pública La última vez Que se vio Argos Con vida Para que la gente Pueda localizarlo por ahí O salgan más testigos Que puedan declarar Sobre con quién lo vieron Y en qué momento Así que nada Aprovechemos el momento Para Hacernos las víctimas Nosotros ¿Qué va? El resultado de ese llamamiento Y con la recompensa Ha sido el esperado Y el pretendido Desde un principio Por Dalas No pueden salir de casa Sin temor A que uno de sus fans Les importune Ni yo de visitarles Por miedo A que me insulten O me agreden Por haber creído Las acusaciones falsas Que ha hecho Su ídolo en un canal Con un número de visitas Similar al de un canal De televisión En prime time A ver Dalas Yo es que de verdad Si alguien diera Tu dirección Con lo odiado Que tú eres Dalas Se dicen muchas cosas De ti Que yo sé Que algunas son ciertas Y otras muchas Son falsas Por supuesto Lo reconozco No tengo nada En contra tuya Y sé que hay muchas cosas Que son exageradas Pero eres muy odiado Eres muy odiado De cara al público Si alguien Da tu dirección ¿Crees que correrías Peligro Dalas? Pregunto Pregunto ¿Alguien del chat Me puede responder? ¿Alguien de los que estáis Diciendo que soy imparcial Y toda la mierda Esa Me puede responder A la pregunta Si alguien diera La dirección De Dalas ¿Creéis que no importaría? ¿Ya se dio La dirección De Dalas? No Se dijo Que vivía En Irlanda La calle La calle En un mapa En un círculo A ver Sé que tenéis 6 o 7 años Tampoco me voy a complicar Mucho la vida Pero la calle Si alguien diera La calle Donde vive Dalas Y rodeara su casa Con un círculo ¿Creéis que no importa? Porque yo creo Que Dalas Correría mucho peligro Ella ya dio La dirección De Dalas Una vez ¿Sí? ¿Ella cogió En un vídeo Y sacó Un mapa Y rodeó Con un círculo Su casa? ¿En serio Me estáis diciendo eso? Por favor El que me lo está diciendo Puedes entrar en Guess Y decirme Exactamente En el minuto Y en qué vídeo De María lo hizo O en qué tweet Por favor Te lo pido Por favor Te la pasas Contradiciendo Vale Puedes entrar Y me lo dice Te lo pido por favor No te voy a insultar Ni nada Podría Podrías entrar en Guess A ver Sé que tiene 6 o 7 años ¿No? Tampoco Pero podrías entrar en Guess Y darme el vídeo Donde María Coge un mapa Y señala La casa de Dalas Ah No podría ir ¿No? Bueno No pasa nada No pasa nada Seguí escribiendo Esas cositas en el chat Miare dijo solamente El país donde vive Y lo dijo Porque en uno De los vídeos De Dalas Se veía Un enchufe ¿Vale? Entonces Esa clavija De enchufe No era Española La clavija En las paredes Donde se enchufan Las cosas No son las mismas Las europeas Bueno No Bueno Cambian varios países En varias partes del mundo ¿No? Y tenía una clavija De enchufe Que era de Irlanda Si no me equivoco Fue por eso Que se hubiera cuidado Un poquito más Dalas Que decidió Acusarme de ser Un maltratador Violador Abusa Javi Responde a este comentario ¿Por qué estás hablando De esto? Arex Arche Place Arche Place Estoy hablando de esto Porque da visitas Y dinero ¿Vale? ¿Alguna pregunta más Antes de que sigas Reaccionando al vídeo? ¿Alguna pregunta más Antes de que Antes de que pueda Proseguir a ver el vídeo? Otra vez me pone lo mismo El niño El mismo niño Me pone lo mismo Respóndeme a esto ¿Por qué hablas de esto? Porque da muchísimas Visititas Y dinerito ¿Alguna pregunta más Que no sea la misma? Por favor No hay otra ¿No? Vale Oye Entran en el guía Ahora cuando tal Acosador Acosador Porque definitivamente Son acusaciones Mucho más leves Y que no incitan Para nada A la gente A asesinarte En comparación A lo grave Que es decir Que perdiste un perro ¿Verdad que sí? O como cuando Viste a un programa De televisión Donde básicamente Durante un montón De veces Incluso en tu canal Y de verdad Ahí sí En Prime Time Te dedicaste a decir Que yo era un ma... En Prime Time Esto ya es la... Esto ya es la vida Esto ya es la vida En Prime Time Por favor Hay alguien aquí De Cataluña Hay alguien aquí De Cataluña Hay alguien aquí De Cataluña Por favor Hay alguien aquí De Cataluña ¿Me podéis recordar El nombre Del puto programa Donde fue la Miares? Porque si eso es Prime Time Apaga y vámonos Si eso es Prime Time Mis directos aquí Son Como los del Fornite Del Rubius ¿No? ¿Primet Time? O sea Hay programas En Canal Sur Que tienen más Más audiencia Que eso Si era un programa En la comunidad autónoma De Barcelona De Cataluña ¿No? Era un programa ahí Que solamente se emite En Barcelona Por la mañana Por la mañana A la hora De la tostar Eso es Prime Time ¿Primet Time? ¿En Irlanda Tienes el mismo horario Que aquí? Porque para mí Prime Time Es Gran Hermano Sálvame de luz Pero el programa De Ana Rosa Es Prime Time En TV3 Por la mañana Eso de más Un video tuyo Tiene más visitas Que eso ¿Qué coño Un video tuyo? Un video Un cine de verano Un videoclub De VHS Tiene más visitas Que... Da la de verdad Tío Joder Es que Para los niños Pequeños Que te ven De otros países Le cuela hecho Pero que a nosotros No Vaya carita Mi arma se ha taqueado Maltratador de perros Para que Yo que se Piñe la gente A darme pasteles A mi casa ¿Verdad? Esa era tu intención Cuando estabas Llamándome Maltratador Públicamente ¿No? Supongo ¿Verdad? Han pegado carteles En fachadas Paradas de autobús Farolas Y por qué Te estás entristeciendo De esto ¿No tendrías que alegrarte De que están buscando A Argos Que básicamente Está desaparecido Del mundo Ay no Pero es que Estos carteles La vena La vena del cuello Mira Me están hostigando Esos carteles Te están hostigando Porque los están Pegando por todo su barrio ¿Vale? Está su barrio Bueno Al final A ver Las cosas como son Tampoco le ha salido Como él quería Porque lo que quería Era que el barrio Se llenara de pambisitos Y cuatro niños De siete años Son los que han ido ¿Sabes lo que te digo? O sea que al fin y al cabo Los pambisitos Entre que un gran porcentaje Son de fuera de España Y que entre el porcentaje Que es de España No todos viven en Barcelona Y que el otro porcentaje Que vive en Barcelona No los deja salir Su madre de casa A ciertas horas de la noche No te ha salido la jugada Como tú querías ¿Vale? La jugada no te ha salido Pero tu intención con eso Era que todo el mundo Estuviera por el barrio ¿Vale? O sea tú me vas a decir a mí Que si hubiera Vamos a poner Centenas de personas Por su barrio Exactamente Concretamente En el círculo Que tú rodeaste En el mapa ¿Vale? Rondando por allí Pegando carteles Que ella estaría tranquila ¿No? Que ella podría salir Tranquila a la calle Vaya carita Mi arma Acaba de que te paro ¡Gracias! Podesta